hola qué tal amigos cómo están aquí estamos presentándoles este producto el día de hoy que viene siendo la solar wash esta se puede manejar la solar wash m esta se puede manejar en 19 canales al igual a 31 canales tiene el zoom esta unidad se pedazos se mete y sale tiene muchos diferentes efectos aquí está uno de ellos que les estamos mostrando una luz livianita muy compacta muy buena algo está muy chida también lo que les quiero decir que está ya tiene los claves también aquí abajo trae los camps para poder este colgarla invertidamente la solar wash m cuando nos compran esta unidad ustedes nosotros le hacemos probar lo que es el profile de 19 o 31 canales para que ustedes la puedan manejar con el dmx que están usando al igual que las demás luces que tenemos aquí disponibles para ustedes muchas gracias esta viene siendo la solar wash m de la marca arfox disponible para ustedes su amigo yo y dirío en el temen